La idea principal de un centro educativo es enseñarle a sus estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar un aprendizaje no solo en aspectos de programas de educación, sino también en temas que ayuden a su desarrollo íntegro en la sociedad. En Pérez se le dio una de muchas escuelas que se han propuesto en cumplir estos parámetros en la de Pedregoso. Incluso ellos mismos afirman que a diario buscan ser los más similares a un centro privado, con las facilidades de una escuela pública. Es por eso que para el próximo año tendrán el programa Tecnoambientes, que dotará de tabletas y computadoras a niños de preescolar. Para mí la consigna y para el personal docente es contar, siempre se nos hacen comparaciones con los centros educativos privados. Y entonces yo les decía que debemos contar con una escuela pública que reúna todas las características de una escuela privada. Y es por eso que nos hemos enfocado en acciones académicas. Para el próximo año tenemos un proyecto importantísimo, que es el proyecto de tecnoambientes de preescolar, con una inversión grandísima en tecnología que va a tener toda nuestra población estudiantil de preescolar. Desde materno, infantil, transición, van a contar con tecnología de punta, tablets, computadora, etcétera. Un montón de recursos que van en función de una educación de calidad. Y los padres de familia pues están mirando hacia esta escuela. Es una escuela muy acogedora, una escuela que en realidad se disfruta, digamos, de los espacios, diferentes espacios que ella tiene. Y si usted no lo sabe, tome en cuenta que la casona de este centro educativo fue declarada como Patrimonio del Cantón. En estas dos aulas inició la enseñanza en Pedregoso hace ya 88 años. La casona de la Escuela Pedregoso, tal vez de alguna población de nuestro cantón, no lo sabe, es patrimonio. Es la única institución educativa que es patrimonio en este momento del cantón. Así como la Casa Doña Angélica, que es patrimonio, pues la Escuela Pedregoso es un patrimonio que nosotros cuidamos, que amamos. Ahorita estamos en un proceso de mantenimiento y la estamos embelleciendo, ¿verdad? Pero, pues para nosotros la Escuela Pedregoso es un símbolo muy importante en este cantón. Si nosotros podemos leer la reseña o la historia de esta escuela, podemos ver qué aporte tan grande le ha dado a la comunidad y en realidad al cantón de Pérez Ceredón. Incluso a nivel del MEP, tienen claro que los centros educativos deben apuntar siempre a mejorar los servicios educativos y toman como referencia precisamente la Escuela Pedregoso. Mejorar los servicios educativos, que la institución sea cada día más linda, y usted lo puede ver aquí en Pedregoso. ¿Qué escuela más bonita? ¿Qué edificio más bonito? ¿Qué zonas verdes más bonitas? ¿Qué aulas más bien rotuladitas? Todos los espacios rotulados. Entonces se trata también de desarrollar, de mejorar la infraestructura, de mejorar el entorno, pero siempre con un compromiso total en la preservación del medio ambiente, armonía con el medio ambiente. A partir de diciembre iniciará el periodo de inscripción en este centro educativo, que dicho sea de paso obtuvo este jueves un reconocimiento de cuatro estrellas en el programa Bandera Azul Ecológica.